sean todos bienvenidos al sonido radio show por play tv vamos allá ya hay límite cachi se separa en un momento crítico de cachi tiene que dejar atrás a ya el inla más viral mientras el suelto un dramático mensaje alabando a dios a lo largo de las últimas semanas ya el inla más viral y tecachi 69 se han convertido en íntimos amigos e incluso se han rumorado que entre ellos hay algo más que una relación laboral pues ambos famosos se han dejado ver bajo las sábanas compartiendo la misma cama además de que él salió a ponerle el pecho a la bala tras la guerra de acusaciones que ella sostuvo con anuel pero en medio de las batallas que enfrenta a la dominicana en contra de su ex pareja y hasta los señalamientos de su hermana es ahora el rapero quien sembró la intriga al soltar un mensaje que dejó a todo boquiabierto sorprendidos y con las dudas pues si sin hay escribió en su story de instagram dios te amo gracias palabra que de inmediato encendieron las redes sociales y es que muchos creen que esta frase podría estar dirigida para la más viral aunque otros señalan que fue un agradecimiento hasta el cielo pero lo que sí es un hecho es que tecachi y ya el in tuvieron una videollamada en la que hablaron a distancia mientras la cantante está para enfrentar un momento crucial y se trata de un desafío en su carrera donde todos los ojos estarán puesto en ella resulta que el exponente del género urbano ya el inla más viral participará en una premiación que se llevará a cabo la próxima semana en la que será parte del show por lo que tras haberse llevado varias críticas en su última presentación en nueva york recordamos eso que tuvo una recaída muy mal cayó mal ya el in en aquella presentación entonces y luego de someterse a unos arreglitos pues ella señaló que se estaba preparando con todo para reaparecer en los escenarios y hay quienes quieren ver el resultado de sus recientes cirugías por lo que la expectativa está en el aire completamente sin embargo todo indica que ya el in y tecachi están separados están separados en este momento así que ella compartió una imagen en la que dio una probadita de la videollamada que sostuvieron pero hubo algo que acaparó la mirada y fue el texto con el que acompañó la postal pues escribió extraño a mi colaborador si sin hay además de que colocó un par de mollis y alcoíris y una carita con los ojos llorosos dejando claro que el distanciamiento entre ellos es algo que la pone triste y más aún en un momento tan importante de su carrera y sin a ella y link se separan están separados por el momento no que están como ustedes saben así que esto es el sonido radio show radio y televisión a nivel nacional vamos allá suscríbanse activa la campanita que es totalmente gratis